Peñarol 1- Racing 1. Ese fue el resultado del segundo partido de Peñarol en este torneo intermedio que resulta ser históricamente un calvario. Peñarol volvió a ser un muy mal partido en líneas generales, porque si bien en algún momento supimos tener situaciones de goles en las que Peñarol pudo haber balanceado el tanteador a su favor, pudo haber ganado el partido con algunas situaciones de gol claro que tuvieron, sobre todo con el ingreso de Nahuel Acosta, sobre todo también cuando Leo Fernández interactuó por izquierda en el fútbol de Peñarol. El equipo negro fue un equipo sin ideas y con muchos problemas defensivos. Peñarol ante un equipo que juega bien a la pelota, que corre muy bien la cancha como Racing, no supo cómo cuidar un partido que había puesto el 1-0 de manera merecida, porque Peñarol era algo más que este Racing en manera ofensiva. Es Javier El Cangrejo Cabrera el jugador más importante, a mi entender, del partido de hoy. No solamente por su proyección en ataque, en lo poco que hubo en la primera parte para Peñarol, sino que también intentando dar ese balance que pide Aguirre en correr la cancha sobre el andarivel que le pertenece. Un mal partido del capitán. Gastón Ramírez hoy no mostró lo que nos tiene acostumbrados, esa visión de campo y esas pelotas cruzadas para intentar acercar el medio campo al ataque, para intentar hacer más fluido el juego y el volumen futbolístico de Peñarol. El capitán salió realmente porque no tuvo un buen desempeño en el partido de hoy. Leo Coelho fue de lo mejor del equipo y sobre todo en la zona defensiva, teniendo algún saque providencial y fue muy hábil en cuanto a algunas salidas del fondo. Peñarol sintió la ausencia de algunos titulares que son claramente los generadores de juego y de balance futbolístico en este equipo. Por ejemplo, Maxi Olivera, Lucas Hernández como una alternativa cierta y probada en este equipo. Hoy no anduvo bien Diego Sosa, hoy no anduvo bien Nahuel Herrera, que fueron cambios que propuso el entrenador ante las grandes ausencias que tenía el equipo. Las ausencias de Darias y de Maxi Silvera también fueron indisimulables, porque Peñarol utilizó a Mateus Babi como referencia de área y perdimos absolutamente 50-60 minutos de partido con un hombre de menos en el partido. Esa es la realidad. No sé hasta qué momento Diego Aguirre va a seguir dándole la derecha al brasileño y no se desengaña de que realmente no ha mostrado nada para poder vestir la camiseta de Peñarol en un partido oficial. Mateus Babi, con todo el respeto que se merece el jugador y lo calificamos como jugador y no como persona. Siempre la crítica es hacia su juego, es claramente con respeto, pero no es un jugador a la altura de un equipo como Peñarol. Y lo ha dejado claro en partidos como el de hoy, por ejemplo, en el que no estuvo a la altura en ningún momento. Reafirmo lo que decía en algún video anterior. Peñarol tiene que ir en este mercado de fichajes por lo menos por 5 o 6 jugadores que eleven el nivel del plantel de Peñarol. Porque hay algunos titulares probados que si bien tienen un bajo nivel en este momento, sabemos que pueden recobrar su nivel y ser jugadores importantes para Peñarol. Pero cuando sucede que hay muchas ausencias, si Peñarol tiene que recurrir al banco de suplentes o al plantel en sí para cubrir esas ausencias, Peñarol queda flaco como pasó hoy. Queda sin fútbol, queda sin individualidades y el técnico claramente no confía en jugadores como José Neri, por ejemplo, como Ángeles Pidi González, por ejemplo, o como el Cepillo González que tampoco tiene en minutos recurrentemente. Peñarol tiene que apuntar claramente a Brian Rodríguez, claramente a Matías Arezzo, entre otros jugadores. Peñarol empata 1-1 con Racing en el campeón del siglo y la distancia en la tabla anual se acorta de 7 a 5 unidades correspondiente a Nacional, que ayer ganó su partido frente a Liverpool. Y eso creo que es lo más preocupante de este momento. Si hablamos específicamente del torneo intermedio, Peñarol podría haberse entreverado entre los que van arriba en su Serie A, ya que no consiguieron victoria, los mismos que habían ganado en la primera fecha. Hablo de Defensor, por ejemplo. Entonces perdimos una oportunidad interesante de sumarnos a los de arriba en este torneo intermedio que poco, evidentemente, le interesa a Peñarol.